Y nos fuimos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa, ¿Cómo es tu cuento? Hoy, miércoles 30 de octubre, un día bien lluvioso. Desafortunadamente para mañana a los niños en Halloween les va a caer lluvia como siempre, ¿verdad? Sí. Antes de comenzar con nuestro especial invitado de hoy, voy a invitarlos cordialmente para que se acerquen el primero de... Déjenme ver, el 12 de noviembre a la Mississauga Valley Community Center. Ahí ustedes van a poder encontrarse con una tarde de arte a cargo de Carla González. Va a estar ahí dando clases de arte para niños y adultos completamente gratis. También van a estar encontrándose con un tiempo de lectura y de danza. Recuerden, sábado noviembre 2 en la Mississauga Valley Community Center. Bueno, ahora sí vamos a comenzar nuestro invitado de hoy. Mexicano, músico. Un hombre que se distingue por esa pasión que tiene hacia la música, especialmente hacia el rock. Nacido en Ciudad de México. Empezó muy, muy tempranada su carrera artística. Y aquí lo tengo sentadito al lado mío. Le vamos a dar la bienvenida y vamos a dejar que él se presente por sí, solito. Bienvenido. Charlie, ¿cómo estás? Muy bien, Alex. Muchas gracias por la invitación. ¿Quién es Charlie Chapa Pérez? Cuéntanos. ¿Quién es Charlie Pérez Chapa? Charlie Pérez Chapa. Perdón, siempre te invierto. Exactamente. ¿Quién es Charlie Pérez Chapa? Es buena pregunta. Realmente son de ese tipo de preguntas que no te haces generalmente, ¿no? Que son difíciles, pero... Pues, ¿cómo me definiría? Una persona muy intensa, entregada, apasionada de los deportes, de la música, buen amigo, muy callado, muy solitario. Sí. Prácticamente son los detalles más específicos de mi vida, ser callado, ser solitario, buen amigo, temperamental a veces, y ese temperamento a veces es difícil controlarlo, pero en eso estamos. Bueno, aquí tenemos la esposa que está mirando, ahorita le preguntamos a ella qué tan temperamental es Charlie, qué tan difícil, es algo que siempre me he preguntado, qué tan difícil es para una persona que es artista convivir con o con... que no es artista convivir con un artista, pero eso le vamos a preguntar a Nicole después. She's looking at me. I will ask you something. Ok, Charlie, cuéntanos un poquito cuántos es que vives en Canadá. Yo tengo 24 años ya viviendo en Canadá. Llegué el primero de agosto de 1995. ¿Cómo un mexicano viene a parar aquí a Canadá a tratar de abrirse espacio en su música? Cuéntanos, ¿qué te trajo aquí? Bueno, desde pequeño siempre me llamó la atención emigrar o intentar una vida en un país extranjero. En este caso específicamente era más Estados Unidos, pero era complicado conseguir los papeles. En ese entonces era mucho más sencillo que Canadá. Lo conocía, me había gustado mucho. En el 87 hice un viaje para acá. Entonces, las cosas se estaban poniendo complicadas en México y en ese momento se decidió que era el momento para emigrar. Y afortunadamente se dio. Sí. Y aquí desde el 95 estamos. Bueno, la primera vez que llegas a Canadá llegas porque estabas en una gira de promoción, ¿verdad? No, no, precisamente. En ese entonces, en 1995, yo pertenecía al grupo Amor a la Tercera Cuba o A3C y estábamos intentando lanzar una producción musical. De hecho, en ese entonces todavía no la lanzábamos. Estábamos firmados en una compañía disquera, pero nos congelaron. Logramos que nos entregaran la producción y cuando yo me vine para acá, mi misión fue sacar esa producción a como diera lugar. Sí. Entonces, se hizo de manera independiente. En ese entonces apenas se formaban, era difícil conseguir a alguien que hiciera los CDs. Sí. Entonces, fue un proceso largo. Cuando se tuvo, me regresé a México. Se hizo un lanzamiento independiente en México y después, posteriormente, me traje a todo el grupo para acá. Nos venimos desde México manejando para acá en una camioneta. ¿Verdad? ¡Wow! ¡Wow! ¿Desde México? Desde México. 45 horas, cruzando todo Estados Unidos y llegamos aquí. En ese entonces, ya estábamos hablando de 96, y estuvimos todo el grupo completo, los cinco integrantes, tres meses tocando alrededor del GTA. Y nos tocó el 200 aniversario de la calle Young. Llegamos a ir a Estados Unidos a tocar a The Sobeez, que es un lugar muy importante en Nueva York. Memorias muy especiales. Muy especial. Aunque fue muy complicado, porque vivir con un grupo y convivir las 24 horas del día con temperamentos y egos difíciles, fue complicado. Fue lo que a raíz dio la ruptura del grupo, ¿no? Pero fue una experiencia maravillosa. Bueno, ¿qué pasa después de eso? Bueno, vamos a empezar desde el comienzo. Empiezas a los 13 años a incursionar en la música, ya con tu propia banda a los 13 años, muy temprano. Bueno, sí, a los 13 años fue empezar de forma, con un instrumento. Tomaba clases de batería en ese entonces, y a los 15 formé un grupo con mi familia, con mi papá, un primo y un tío. Y posteriormente se convirtió en un grupo fiestero, ¿no? Tocábamos en 15 años, en bodas, en cualquier tipo de fiesta, y eso duró aproximadamente dos años. Posteriormente, este, hicimos otro grupo, un grupo con, ya con gente más de mi edad, este, y tocábamos covers, como todo grupo que empieza, ¿no? Empezábamos a tocar covers, más, más epocados en rock en inglés. Este, se llamaba Weird Stuff, cosa rara, y este, y fue también muy, muy divertido. ¿Qué te lleva a, 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 o sea, cuál fue la influencia? Yo sé cuál fue, pero quiero que nos cuentes un poquito de la influencia tan tremenda que tú tienes, eh, que te lleva a amar el rock. Güey, ya nos estamos remontando a tiempos atrás. Sí, 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 soy, que, que, soy, eh... Algo que, desde mi niñez, algo que me impactó mucho, y lo mencionó, lo mencionaste tú en la introducción, este, cuando vi la película Jesus Christ Superstar, a los seis años, fue una película que me dejó marcado. Hubo una escena en especial, que es cuando Jesús se va al Monte de los Olivos, y, este, esa escena en especial se llama Gethsemane, y me dejó, me dejó una huella muy, muy, muy marcada, porque la, la, es, es una, es una escena muy, muy pasional, muy de, de, de mucha víscera que le está hablando Jesús a Dios, con una música espectacular de Andrew, Andrew Lloyd Webber. Y, ahí, ahí fui, yo me enamoré de, 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 de esa, de esa, de esa canción, es muy intensa, y, en ese entonces, era la combinación de Jesus Christ Superstar, los Beatles, había otra canción de Edgar Winter que me fascinaba, que se llamaba Frankenstein Instrumental. Ahí es cuando yo dije, el rock es para mí. Mi papá me contaba que cuando yo era bebé y lloraba en el coche, me ponía Yellow Submarine y me calmaba. ¿Te calmás? ¿Te calmabas con los Beatles? Con los Beatles, entonces, era Jesus Christ Superstar, los Beatles, después Queen, después Kiss, no, no, era, el rock era lo que me llenaba. ¿Y qué pasa con la música mexicana? Pues, la música mexicana, folclórica mexicana, obviamente la traes, porque la traes, ¿no? El mariachi, etc. Pero lo que más me llena, vamos, y lo aprecio y me gusta, ¿no? Pero lo que más me llena a mí es el rock siempre de toda la vida. Siempre me ha llenado más. Vienes de una familia muy musical. Papá, tu papá era músico también, abuelo pianista. Eso hace que tú tengas esa genialidad para la música porque hay que aclarar que Charlie es compositor y que compone de oído. O sea, tienes que ser un genio para hacer eso. No, no, precisamente, pero. Para mí sí, porque hacer música, la gente puede leer una partitura y aprende, se aprende a leer una partitura y obviamente la gente se vuelve muy buena leyendo partituras. Pero cuando tú simplemente con tu oído empiezas a agarrar las notas y empiezas a, a mí me parece que eso es una genialidad. Quizás no lo sea, pero para mí sí. Pero bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona tu cerebro para hacer una cosa así de maravillosa? Yo creo que es algo que, que se trae, ¿no? Yo desafortunadamente no aproveché el momento y fui hasta cierto punto flojo por no estudiar música. Yo no, yo vamos, yo no leo música, pero gracias a que vengo de una familia musical, mi abuelo era licenciado en piano de la Universidad Nacional Autónoma de México. De alguna manera lo traes, ¿no? Y ese, ese oído se desarrolla y empiezas a sacar canciones y empiezas a aprender acordes de una manera empírica y finalmente da con que te encuentras con que puedo escribir canciones, ¿no? Sí. Entonces ha sido un proceso de, muy largo de toda la vida, pero muy satisfactorio. Cuéntanos de ese proceso, ¿cuántas canciones has compuesto tuyas? No tengo la, no tengo el número. O sea, ya perdiste, perdiste. Lo que pasa es que no todas las canciones salen a flote, ¿no? Hay canciones que, que se desarrollan, no, no, no únicamente yo, sino con otras personas, otros compositores. Es un proceso al cual me encanta porque el hecho de aportar diferentes ideas y crear una canción, ese esquema de, de composición compartida me llama mucho la atención. Y no es fácil conseguir personas con las cuales puedas desarrollar ese tipo de creatividad, pero cuando las encuentras es cuando se encuentra la fórmula mágica y dices hay que mantenerla para, para mucho tiempo, ¿no? Sí he compuesto canciones yo solo, pero esas se quedan así como que para un momento especial, que todavía no ha llegado, que espero en algún momento llegue, ¿no? Claro que va a llegar. Bueno, remontémonos otra vez a tu llegada aquí a Canadá ya para quedarte. Siempre cuando decidiste llegar a Canadá, ¿viniste seguro de que ibas a emprender un camino artístico o venías con la idea de tener otra segunda opción como carrera? ¿O siempre fue la música? Bueno, lo que pasa es que es complicado vivir de la música. Entonces, siempre la música ha venido acompañándome durante toda mi vida. Es algo que no creo que yo vaya, yo a poder dejar jamás. No, no pienso dejarlo, ¿no? Entonces, como en búsqueda de otra vida, pues tienes que abrirte camino en actividades laborales normales, ¿no? Sí. Pero siempre manteniendo, tratando de mantener un balance y tratando de mantener la música como algo muy presente en mi vida. La idea en aquel entonces era... Música romántica. No, bueno, era continuar con el proyecto que en ese entonces era Amor a la Tercera Cuba y darle con todo, pero obviamente había que vivir, ¿no? Entonces, había que trabajar de lo que te pudieras encontrar como nuevo emigrante aquí con oportunidades y tomarlas, ¿no? Entonces, circunstancialmente llevas una vida de trabajo, oportunidades se abren, las tomas, pero siempre manteniendo como prioridad la música en mi vida. ¿Qué ha sido lo más difícil de tu camino artístico en Canadá? Fue muy complicado aceptar la ruptura de Amor a la Tercera Cuba. A partir de ahí llega un momento fuerte, emocional, porque te encuentras de repente ya solo, ya no hay proyecto, estás en otro país, habrá que conocer gente. Entonces, llevó tiempo conocer a otras personas que tocaran música en español. Fue un periodo de tres años sin pertenecer a un grupo. Finalmente se va dando y con varios amigos que conocíamos, aquí formamos un grupo que se llamaba Más Tequila, tocando covers también. Y éramos cuatro, ahí conocí a Chepe, era Marco, Kalín y yo. Y duró aproximadamente un par de años. Y después, quisimos darle continuidad al proyecto de Amor a la Tercera Cuba, retomando covers, pero, y tocando algunas canciones originales de ese disco original. Y duró aproximadamente dos años, también ese proyecto. Y posteriormente, muy coincidentalmente, un amigo mexicano que en ese entonces vivía aquí, que se tenía que regresar a México, Osvaldo. Si me estás viendo, un saludo. Él se tenía que regresar y le estaba tocando con el grupo Rustic. Y me dijo, me tengo que regresar, encontré la banda de mis sueños aquí, pero desafortunadamente me tengo que regresar a México. Les puedes echar la mano. Están buscando bajista. Le dije, sí, claro que sí. Fui a audicionar con Rustic. Y estaban ellos así como, ay, no, otro bajista, ¿cuántos más, no? Y finalmente, bueno, les gustó, me adoptaron y me quedé con ellos. ¿Y a cuánto llevas con Rustic? Pero sí te me adelantaste. Perdón. Te me adelantaste a Rustic, pero bueno. ¿Cuánto llevas con Rustic? Con Rustic yo empecé en el 2004. Y tomamos un periodo largo de tiempo. Bueno, en dos años sacamos una producción, un EP de cinco canciones. Y en el 2006 tomamos un break porque cada quien quería desarrollar sus familias. Sí, cosas. Y en el 2015 decidimos regresar, retomar el proyecto y lanzamos otro EP en el 2017. ¿El del 2017? El del 2017. Pero retomamos el proyecto en el 2000, finales del 2015 hablamos, nos pusimos de acuerdo, empezamos a ensayar. En el 2016 fue un largo periodo de ensayos porque estábamos súper oxidados. Y finalmente pudimos retomar el proyecto bien, ya teníamos presentaciones, teníamos canciones nuevas, las grabamos y lanzamos el segundo EP de Rustic que se llama Hesitate en el 2017. Hablemos del rock en español un poquito. ¿Cómo vas con el rock en español? ¿Tienes otra banda? ¿Sigues? Hablemos un poquito de Soul Addicts. Soul Addicts. Hablemos de, porque fueron muy simultáneos, ¿no? Arrancar con Rustic y también arrancar con Carla González en ese proyecto tan bello. Es que cuando terminó Rustic en el 2006 había que seguir tocarlo. Sí, sí, nos fue para. Entonces Carla y yo éramos vecinos y en una ocasión dijimos vamos a intentar hacer música. Entonces nos juntamos con Chepe y empezamos a componer canciones. En una sesión hicimos dos canciones y posteriormente dijimos tenemos que hacer algo con estas canciones, tenemos que hacer un proyecto juntos. Entonces en el 2007 surge la idea de nombrar o de darle un nombre a ese proyecto y surgió el nombre de Soul Addicts. Adictos al alma. Entonces a partir de ahí se abre ese camino de composición conjunta con Carla, la cual tiene una cuestión mágica que yo le llamo, ¿no? O sea, es una música muy positiva, de una vibra relajada, con mucho positivismo, nada de negatividad. Entonces se hacen canciones muy completas, muy complejas, muy bonitas con Carla. Tiene una parte de inspiración ella que lo hace muy especial. ¿Qué pasa con Soul Addicts? ¿Todavía están juntos? ¿Todavía están trabajando? ¿Qué proyectos tienen? Soul Addicts es un proyecto que en su momento tomó mucha fuerza. Del 2007 al 2010, 2011, si no mal recuerdo. También nos tomamos un break. Y finalmente lo retomamos también simultáneamente por ahí de Rustic 2014-2015. A intentar de una manera más relajada, sin la presión de tener presentaciones y cuando se puede, porque Carla obviamente tiene otros proyectos. Entonces cuando podemos compaginar el proyecto de Soul Addicts lo llevamos a cabo. Hemos tenido algunas presentaciones, hemos tenido algunas presentaciones en entrevistas de radio, presentaciones en vivo. Y el proyecto ahorita es esas canciones que se escribieron en ese entonces, poco a poco irlas sacando de manera oficial en las diferentes plataformas como Spotify, iTunes, Google Play, etc. YouTube, y conforme se vayan teniendo listas, irlas lanzando. ¿Qué tan complicado es para ti que trabajar, o para un artista, trabajar en dos bandas? Y con dos géneros, digamos que son muy particulares, porque Rustic es rock fuerte, rock pesado, digamos. Y Solarix es un rock más liviano, porque es rock, para mí es rock latino, más liviano, más suave. ¿Cómo se hace el switch? ¿Cómo uno llega y vienes del estruendo de Rossi y llegas a la pasividad de Solarix? Es que es curioso cómo se van dando las cosas. Yo realmente venía más de una trayectoria como la que es Solarix. Era un poco más relajado, más tranquilo, más fresón, como decimos en México. Rock más latino. Y cuando conocí la música de Rustic, fue un proceso de aprendizaje para mí, aunque yo siempre he sido de rock fuerte y rock pesado, nunca había tenido la experiencia de tocar en una banda de rock tan pesado, tan fuerte. Entonces para mí fue aprender a asimilar ese tipo de música y a verdaderamente empaparme de ella al punto de que la disfrutas muchísimo, porque es tanta la energía que la sientes. Entonces, compaginar, vamos a hablar de las dos bandas, pues son géneros tan diferentes, pero por lo mismo de la inercia latina, pues es más sencillo, no se pierde. Entonces es más sencillo de alguna manera tener presente el género de Solarix y no interfieren absolutamente ninguno con el otro. No, realmente lo que pudiera interferir es si en alguna ocasión se pudieran presentar presentaciones simultáneas, y que tenías que salir corriendo para la otra, pero no se ha dado el caso. Bueno, vamos a unos cortes comerciales y ya volvemos. Vamos a darle espacio a nuestros queridos patrocinadores, que son los que hacen posible que estemos aquí. Tú y yo conversando, ya volvemos. Hola, soy Nico, tengo cinco años, soy astronauta, caminante y a la vez viajero. Me encanta viajar, pero esta vez una vez se ha descompuesto. Hemos descubierto que la única forma de volver a la Tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina, aunque acá ellos las llaman cernas. Necesito millones para poder llegar a la Tierra. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, piezas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquense, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Y los espero aquí, en Santos & Associates, en la esquina de Keith & Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Obleas en Waffles to Go, más que un negocio, es una familia, dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes. Productos como obleas, waffles, fruchetas, crepes, ice cream y más, sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo, en International Sports Bar, 2480 Culture Road, desde el próximo 27 de septiembre. Y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, obleas en Waffles to Go, so yummy. Bueno, bienvenidos otra vez. Bueno, vamos a comenzar. Primero quiero darle las gracias a todas las personas que se han unido esta noche a vernos, a ver a Charlie. No solo a mí, a Charlie. Yo creo que quieres mandarle un mensaje a toda la gente que está viendo. ¿Quieren preguntas para Charlie? Está muy dispuesto a contestar preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Realmente me siento muy agradecido por la oportunidad de estar aquí y poder compartir mi historia, ¿no? Tu historia, tu historia de vida. Bienvenidos a todos los que están en línea. Si gustan preguntar algo, con mucho gusto. A la orden. Bueno, sigamos con el rock porque el rock es un tema que a mí me apasiona. Tú tienes bandas que definitivamente han marcado tu vida profesional. Pero yo diría que dentro de todas esas hay una banda que es muy especial para ti y siempre me ha saltado la curiosidad. ¿Por qué? Vamos a hablar de Nightwish. Nightwish. Que es una banda que no la conoce mucho. Es un rock bastante complicado, bastante, digamos, que yo diría bastante... Yo lo veo como entre una mezcla clásica. Clásica, pero sonora. Háblanos un poquito de esa banda. Bueno, el género de Nightwish es metal sinfónico. Sinfónica. Esa es la palabra, sí, sinfónica. Estaba buscando una palabra. Una mezcla de rock, metal con ópera, ¿no? Sí, con ópera. Es curioso, la historia de Nightwish, una noche viendo un programa de televisión aquí en Canadá, tocaban la historia de, si no mal recuerdo, era cómo se formaban los árboles genealógicos o la influencia del rock progresivo en el metal. Sí. Y mencionó este host que una banda que le parecía adictiva era Nightwish. En ese momento hice una búsqueda rápida en iTunes de Nightwish. En mi vida la había escuchado. Y la primera canción que salió se llama End of All Hope. Y nada más le puse play a la muestra que te da la oportunidad de escuchar iTunes. Sí. Y me fascinó. Entonces fue poco a poco ir escarbando su material y me enamoré de la banda. ¿Tú crees que ellos también influencian un poquito en la parte de composición para ti? ¿Tú crees que tratas de arrancar de todas estas bandas un poquito para crear un estilo propio? No he tenido la oportunidad de hacer una composición de post-Nightwish, pero sí definitivamente quisiera yo aplicar algo de Nightwish o que se muestre la influencia de Nightwish en alguna composición. Futura. Me fascina. Me fascina. El concepto del grupo es espectacular. ¿Cuál es el futuro del rock, Charlie? Con tanta influencia musical que ha salido últimamente, con tantas nuevas tendencias musicales, ¿cuál tú crees que es el futuro del rock? Para mí el futuro del rock es que siempre debe estar presente, siempre tiene que estar vigente. Dentro de la gama de múltiples géneros de rock debe de mantenerse. Hay mucha gente que dice, no, el rock va a morir, el rock va a morir, el rock se está muriendo. Yo más bien pienso que se está transformando y se hace más, se enriquece más. Con tanto género, vamos, no hay ni para dónde ver y hay un género diferente. ¿Pero tú crees que se transforma o se deforma en cierta forma? ¿Por qué es que se transforma o se trata de deformar? El rock siempre seguirá siendo rock. En esencia, el rock siempre ha sido rock y siempre será rock. Se transformará. Para uno se degenerará. Se degenerará porque hay géneros muy difíciles de asimilar dentro del género. Lo que te puede parecer mucho ruido a ti le puede parecer fascinante a otra persona. Entonces, es algo muy subjetivo y muy personal. Para mí, el rock siempre seguirá siendo rock. Y, por ejemplo, ACDC en una canción, este, rock and roll de Ain't No Pollution, siempre el rock and roll siempre seguirá siendo rock and roll. ACDC, me encanta. Bueno, sigamos, sigamos, avancemos. Háblanos un poquito de esa parte tuya familiar, hablemos de tus hijos. Tienes tres hijos. Tengo tres hijos. Yo voy a, piénsalo un poquitico, voy a decir el nombre de tus hijos y tú me vas a dar una palabra que se conecte con tus hijos. ¿Está listo? Carlos. Música. Mauricio. Fútbol. Daniela. Arte. Tienes la, tienes, tienes, tienes la bendición de tener tres hijos que se conectan contigo con tus dos pasiones, que es la música. Bueno, Daniela también es música, ¿no? Daniela es más arte. Fíjate que Daniela. Y el fútbol, que es tu otra pasión. Sí, no. Mauricio, futbolero, 100%, desde, desde pequeños, de los cuatro años. Carlos, a los doce, mostró un interés muy fuerte, su mami Geraldine lo metió a clases y es un excelente tecladista, pianista y guitarrista y compositor, además de todo. Entonces, un chico muy brillante, afortunadamente bendecido en ese aspecto con los tres. Entonces, Mauricio, dedicadísimo al fútbol y Daniela quiere aprender a tocar bajo. Quiere aprender a tocar bajo. Entonces, Daniela ha sido, ha pasado por la etapa que hizo violín, tocó un poquito de violín al principio, después se metió durísimo a dibujar, tiene esa facilidad de dibujar y ahora está como que empecinada con que quiere tocar el bajo. Entonces, ya estamos a punto de conseguirle su bajo. ¿Y quién le va a dar las clases del bajo, el papá, a distancia? A distancia, como sea. O sea, realmente tiene muchas plataformas para poder ella educarse sola con respecto al bajo. Mientras, cuando esté aquí y tenga la posibilidad de estar, por supuesto que yo con mucho gusto le voy a enseñar lo poco o mucho que le pueda yo aportar, ¿no? Claro, que le puedes aportar mucho. Y más, sí, todos tus hijos nacieron con ese sonido, con ese sonido y con esa habilidad de escuchar y de crear, pues, una maravilla. Es una maravilla tener un papá que pueda enseñarle a uno el camino hacia la música. Yo lo que les digo a ellos, mientras ustedes estén felices, yo soy feliz. Si eso es lo que ellos quieren, que lo hagan. ¿Tu hijo todavía sigue activo en la música? Sí, Carlos tiene su, bueno, participa en varios proyectos, su proyecto de banda Small Rooms y hace composiciones para Small Rooms, hace composiciones personales. En su universidad tiene su grupo de acapella y me estaba comentando en la semana que tiene otro grupo allá en Waterloo que está estudiando en la Universidad de Laurier. Entonces, muy metido en la música y muy metido en sus estudios también. ¿Qué estudia tu hijo? ¿Medicina? Quiere ser doctor, va a estudiar medicina, está por graduarse el próximo año de ciencias. ¿Y si le queda tiempo para la música? Se lo encuentra. Precisamente hoy vino de Waterloo a Misesaga para ensayar, que tiene una presentación en el domingo. Sí, definitivamente. Cuando uno ama, cuando uno tiene una pasión, busca la forma de salirse con la suya, con ambos. Sí. Hablemos un poquito del fútbol. ¿Cómo es eso del fútbol contigo? A mí un artista que juega el fútbol, bueno, cuéntanos de esa otra pasión. Es curioso porque cuando me vine a Canadá, yo en México jugaba básquetbol. Un rockero futbolero, qué talento. Un rockero futbolero. En México jugaba básquetbol, créelo o no, con mi estatura, ¿no? Pero nos juntábamos a jugar en las instalaciones del Colegio Cristóbal Colón, en Lomas Verdes, en México. Todos los sábados en la mañana nos juntábamos los amigos a jugar ahí. Cuando me vine a Canadá, intenté jugar básquetbol, pero aquí sí, con la estatura de la generalidad de los canadienses, era imposible intentar hacer algo. Entonces busqué un deporte alternativo y obviamente la opción número uno era fútbol. Entonces empecé a jugar fútbol desde 97. Me hice adicto. Adicto. No lo puedo dejar. Ya lo dejé, lo acabo de dejar en el campo normal, sigo jugando indoor y me fascina. ¿Pero por qué lo acabas de dejar? Porque has tenido varias lesiones. Lesiones y las lesiones, nueve operaciones me costó el fútbol, pero lo sigo amando y lo seguiré amando hasta donde pueda. Son las pasiones. Bueno, cuéntanos de los proyectos a futuro. ¿Qué hay proyectos con Rustic? Rustic está durísimo. O sea, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de estar muy constantes tocando. Tal vez no con la constancia que nos gustaría porque estamos centralizados a lo que es el GTA. Pero este año para nosotros ha sido el año más importante de nuestro regreso porque tuvimos la oportunidad de abrirle a un grupo bastante famoso que se llama Buck Cherry y tocamos en el Phoenix el pasado 6 de agosto. Entonces fue un logro muy importante. Fue realmente una probadita de lo que es así tocar en un lugar más profesional. Y en lo particular para mí fue muy especial porque ahí fue donde yo vi por primera vez a Nightwish. Entonces pisar ese escenario donde Nightwish fue así como que uno de los sueños hecho realidad. Sí, fue maravilloso. Bueno, ¿y qué tienen a futuro? ¿Presentaciones a futuro? ¿Toques a futuro? Con Rustic tenemos una presentación que salió apenas esta semana. Vamos a tocar en el Rockpile el sábado a las nueve de la noche. Este sábado. Este sábado. Acuérdense, noviembre 2 a las nueve de la noche. Rockpile, ¿dónde está ubicado el Rockpile? Es Dondas y 427. Si no mal recuerdo es 5555 de Dondas Street West. Ahí está el Rockpile. ¿A partir de? A partir de las nueve de la noche. Ya lo saben, a los amantes del rock como yo podemos ir a... ¿Quién se le mide? Bueno, ese día... Oh, sí, podemos ir a verte. Vamos, Anita, a rockear un ratico. Nos vamos a brincar. Dale, vamos a ver. Anita me hace así. Vamos a estar con otros dos grupos, el grupo principal. Vuelve a invitar a toda la gente que te está mirando, invítalos a ellos. Para los que están aquí en Toronto, una cordial invitación para que nos vayan a apoyar y a ver a Rustic y a Madame en el Rockpile. Es el 5555 de Dondas Street West. Estamos ahí a partir de las nueve de la noche. De las nueve de la noche hasta las... A morir hasta las dos o tres de la mañana. Ese es un sitio muy especial con un... Es un sitio muy rockero. Muy rockero. Con un escenario... Es espectacular. Muy profesional. Es lo mejor que tiene. Vamos, lo que pasa es que el sitio es clásico rockero, ¿no? Rock, rock. Pero lo que tiene ese grupo, lo que tiene ese lugar especial es el escenario tan profesional que tiene. Sí, buenísimo. Y grupos muy reconocidos han ido a tocar ahí. Han pasado por ahí. También, si no estoy mal, ¿tienen otra presentación en enero? Tenemos una presentación en diciembre. En diciembre. Si no mal recuerdo, es el 13 de diciembre. Y es un viernes. Es para beneficio del Food Bank. ¿En dónde? Ahí mismo. Ahí mismo. ¿Y en enero? En enero creo que es el 18 de enero. Invita a la gente a tus redes sociales para que ellos puedan enterarse de todo este movimiento rockero. Bueno, mis redes sociales, estoy en Instagram como carloschapa24. Estoy en Facebook como charlyperezchapa, la página personal y la página de artista. Todo el material que hemos sacado, tanto con Rusty, como Amor a la Tercera Cuba, como Solarex, está disponible en iTunes, está disponible en Spotify, está disponible en Google Play, está disponible en Amazon. En todas las plataformas electrónicas, ahí lo pueden encontrar. Bueno, vamos a ir a lo que vinimos. Vamos a pasar a tu infancia. Ya hablamos de la vida adulta, un poco de la adolescencia. Vamos a irnos a unos cortes de comerciales primero. Allá Anita me sale con el letrero. Y ya venimos con lo que vinimos. Que nos cuente el cuento de ¿Cómo es tu cuento? Ok. A tu parte de esa infancia que debe ser maravillosa, con padres maravillosos enseñándote música. Gracias. Ya volvemos. Hola, yo soy Tadoda A, Dr. Stacey. I'm Dr. Stacey Cooper. I'm the author of Heal Your Health, and I have a special offer for you. I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan, which is a non-invasive tool to see how your body's functioning on the inside before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program El Blando and Tere Mujeres, Talking Between Women, and this way you will receive $50 off. ¿Te gustaría conocer las Cataratas de Ñegra? Que ha habido. Mi nombre es Pepe García, co-director de Devago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Ñegra y a la región vinícola de Negrón de Lake, desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. Chau, chau. Y volvimos otra vez. Gracias a todas las personas, una vez más, por estar conectadas con nosotros. Muchas gracias. Por tomarse un tiempo para acompañarnos en hoy, como es tu cuento. Bueno, vamos a seguir con nuestro cuento. Cuéntanos un poquito de tu vida, de tu niñez. ¿Cómo fue la niñez de Charly? ¿Cómo fue esa niñez? ¿Cómo tu niñez influenció en el adulto que eres hoy? Pues, mi niñez es una niñez normal, llena de amigos, llena de juegos, de música. ¿Cómo influencia la parte musical? Ok, fíjate, en el año 76, tenía yo 9 años. Para finalizar el curso de cuarto año, hicieron un concurso musical. Entonces, todos los amigos que nos hostilaba la música, soñábamos con hacer un grupo, ¿no? Y lo formamos, éramos 6 o 7, si no mal recuerdo, pero no teníamos ningún orden. Era nada más, qué canción, qué canción. Y bebidos, queen, lo que fue. No. Entonces, cuando mi papá se enteró de que había un concurso, él se propuso como voluntario para dirigirnos. Y nos escogió una canción, la cual es muy especial porque yo hasta la fecha, si escucho esa canción, Rompo en Llanto. O sea, de lo especial o de la memoria tan fuerte que me dejó esa primera experiencia musical. Y la canción es Un Millón de Amigos, de Roberto Carlos. Y espectacular. Entonces, cada dos veces por semana, si no mal recuerdo, nos juntábamos en casa, los que habíamos formado ese grupo, y con guitarras y percusiones muy básicas como claves, ocrótalos, triángulo y una melódica, ensayábamos esa canción. Finalmente, llegó el día de la presentación, nos presentamos ante los papás de varios grupos de toda la primaria del Centro Escolar del Paseo en Chegaray, México. Y finalmente, después de todos los participantes, salimos ganadores de ese concurso. Entonces, ¿por qué es importante? Porque esa fue la primera experiencia para mí como artista, presentarse ante una audiencia. Entonces, esa comunicación que existe entre el artista, audiencia, y cuando se retroalimenta, es demasiado especial. Es como ahora estar en el escenario y estar enfrente de una audiencia. Lo puedo comparar como cuando anotas un gol, pero exponencial. Entonces, es maravilloso. Te digo, yo hasta la fecha no puedo escuchar esa canción completa sin romper en llanto. ¿Cuántos niños conformaban el grupo? Éramos seis o siete, si no mal recuerdo. De seis o siete. Y de eso es que la vida de esos niños siguieron en la... ¿Tuvo tanto impacto para ellos como para ti? El hecho de haber ganado un concurso, ese sentir el público. ¿Continuaron ellos como músicos o simplemente fue una experiencia más para ellos, pero para ti fue una...? Con uno de ellos, con Polo, un gran amigo de toda la vida. Él también aficionado a la música. Con él, en el segundo grupo que tuve, Weird Stuff, hicimos ese grupo juntos. Y tocamos durante varios años. Tuve la fortuna de tocar con él y otros amigos. Nadie siguió de manera musical. Así como yo he tenido la oportunidad de hacerlo, pero siguen completamente compenetrados en sus grupos y en sus gustos musicales. ¿Tú crees que ese día marcó tu historia? ¿Ahí nació todo este rollo del quién eres hoy en día? ¿Ese día específicamente esa sinergia que hubo entre tu sentimiento, lo que hiciste y el auditorio o la audiencia que estaba ahí? ¿Ahí nació esa pasión o esa pasión? ¿Ya naciste con eso por la influencia musical que tenías de tu casa? Fíjate que nunca me lo he preguntado como tal, pero muy seguramente ese es el punto crítico, el inicio de la carrera. Disparo. El disparo. Porque siempre estuve expuesto, o sea, siempre se preocuparon mis padres en llevarnos a obras musicales, a obras teatrales, obviamente el cine. Ver, por ejemplo, Jesucristo Superestrella en teatro fue también impresionante. Y en español, o sea, entonces la película en inglés, la obra en español. Pero ¿qué era lo que más te impactaba más o qué te impactaba más? ¿La musicalización, la letra o la historia como tal? O la, en ese, porque es mi pregunta, ¿por qué Jesucristo Superstar te impactó tanto? ¿Por la composición, la música, por la historia como tal, en la forma que se presentaba Jesucristo, que era básicamente un líder, digamos, revolucionario, o por la composición, todo el contexto musical? ¿Qué es lo que te impacta tanto? Es que si te remontas a esas épocas, obviamente a tan corta edad, lo que estás aprendiendo en la escuela católica, pues es una instrucción religiosa, ¿no? La religión. Entonces, imagínate el impacto de un niño que está aprendiendo el catolicismo y de repente ve la película de Jesucristo Superestrella con una música espectacular, con rock. O sea, decías, guau, qué maravilla, ¿no? Quiero ser católico. No precisamente, pero sí fue muy impactante. Y quien ha tenido la oportunidad de ver esa película, no me dejará mentir, es una película muy, muy intensa, aunque ha sido muy criticada por el contenido, pero en lo personal, viéndolo desde el punto de vista artístico, es fenomenal. Y la música ni se diga. Ya podemos ver por qué hoy en día es muy, digamos que se ha vuelto muy común y muy popular, lo hecho me parece agradable es cuando vas a tus, a las iglesias diferentes, iglesias cristianas, católicas y tienen grupos de música. Y te das cuenta que definitivamente la música hace parte importantísima para, no sé, para llevar a la gente a un estado de fe diferente. Bueno, cuando se conecta también la gente, la música y la religión, es lo que se está viendo ahorita. O lo que yo veo en las diferentes iglesias que he asistido, ver a esos muchachos con la música y experimentando con sonidos de rock en músicas dirigidas a esa parte religiosa. Bueno, sigamos con, 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 con tu niño. Tu familia, háblame un poquito de tu familia, tu familia compuesta, la mamá, papá. Sí, bueno, mis, mis padres ambos desafortunadamente ya no están aquí, ya, ya fallecieron y es, eh, mi hermana y yo y mis padres. Tus padres, primos, familia grande. Todos en México, uno que, tengo un par en Estados Unidos, pero todos, toda la familia en México. ¿Extraño es México? Yo te hice esa pregunta. Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que más extraño es de México? Mis amigos, los, los amigos que dejé allá, la comida. La comida. La comida, hay comida muy buena mexicana aquí, pero todavía no, no he llegado a probar un taco al pastor en Canadá, como lo que sabe un taco al pastor en México. Allá está Guillermo el amor haciendo, haciendo caritas y obviamente aquí todo sabe diferente, bueno. A ver, vamos a preguntarte, ¿recuerdas todavía nombres de tus mejores amigos de tu niñez? Sí, de hecho todavía sigo en contacto con muchos de ellos. Con muchos de ellos. Afortunadamente con WhatsApp abrió todo, nos encontramos, no muy recién, bueno, aproximadamente hace cuatro o cinco años nos volvimos a reencontrar ese grupo de amigos de la primaria, ¿no? Y sí, obviamente los tengo tan presentes porque hablo con ellos prácticamente todos los días. Todos los días. Pero no sé, Polo Domínguez, Eddie Pereira, Manuela Viña, Rafael Domínguez, Luis Franco que está en Austin, Texas, Ricardo Selle que está en Vancouver, muchos, muchos amigos. Algunos viven en Vancouver, ¿tienes de ese grupo de amigos que tenías? Bueno, de la primaria no, Ricardo es de la secundaria, pero de la primaria, bueno, Eddie está en Houston, los demás están en México. Siempre soñaste, si tuviste algún sueño diferente a ser artista o siempre soñaste con esta profesión. Si tú hubieses podido pintar en un cuadro con una profesión diferente, ¿cuál hubiese sido esa profesión? Vamos, aparte de la, o sea, aparte de la música, no, música no existe, si te dicen, mire, Carlos, usted tiene todo esto, pero no lo puedes coger, ni música, ni fútbol, escoja otra cosa para hacer. Nada relacionado con la música, ni siquiera producción musical, nada, nada, música cero no existe, pues la borraron del planeta para ti. Fíjate que, es curioso, cuando niño, desarrollé una afición muy especial por el fútbol americano, por la NFL, y me llamaba mucho la atención ser locutor. Si ahorita me preguntas, recuerdo eso, que en algún momento dije, me encantaría ser locutor deportivo. Ahora, si me preguntas, actualmente a lo mejor me llama mucho la atención la meteorología, pero de ahí más nada. No hay más nada, o sea, hubiese sido locutor. Realmente, hubiera, como si no hubiera yo tenido la oportunidad de ser músico o estar enfocado en la música, yo lo que quería, sin pretender ser músico profesional, quería dedicarme a la producción, quería aprender ingeniería de sonido. Pero tú haces tus propias producciones. Sí. Hablemos un poquito de la, porque hoy recibí bastantes, muy buenos comentarios de la canción que puse en la promoción. Hablemos un poquito de esa canción. ¿Cómo la, tú hiciste todo, solito? Sí. Solo. Esa canción tiene una historia muy especial. La canción se llama On The Turning Away, es de Pink Floyd. Y marca un punto muy importante. ¿Por qué? Porque yo venía de un momento muy fuerte a nivel personal. Muere mi madre en el 2010. Y en el mismo año, a finales de ese año, diagnostican a mi hija Daniela de leucemia. Entonces, dos, dos golpes fuertes me llevaron a tomar la decisión de no puedo enfocarme en la música en este momento. Entonces, pasan prácticamente dos años. Yo en ese momento dejé solo larynx porque no me sentía ya con la mente para poder dedicarme a la música. Afortunadamente, Daniela sale de su problema y gracias a Dios, bendito Dios. Entonces, esa inquietud por la música siempre está, ¿no? Entonces, yo, a ver, después de haber dejado dos años de tocar, dije, quiero regresar, pero quiero regresar probándome a mí mismo. Quiero hacer una canción la cual me gusta mucho. Tengo un tema significativo de un grupo fuerte como lo es Pink Floyd. Pero yo quiero grabar todo. Quiero producirla desde principio a fin. Teclados, bajo, batería, guitarra, voz y producción, que es otro plato completamente diferente, ¿no? Pero llevó tres meses hacer la canción. En tiempos libres, ¿no? Porque por cuestiones de trabajo, etcétera, etcétera. Llegaba en las noches a grabar o a producir. Y finalmente se dio esa versión que salió a la luz, que está disponible también en YouTube. Que es hermosísima, además. Está en Spotify, está en Google Play, en Amazon. Está en todas las plataformas, por si la quieren adquirir. Y está en YouTube también en mi canal personal, CarlosChapa24. ¿Por qué dedicarte más, bueno, obviamente a los instrumentos si no va a cantar, si tienes buena voz, si ahí lo vemos, lo escuchamos y tienes una voz bien particular? ¿Sabes qué? Ahí es donde la parte de timidez sale a relucir, ¿no? ¿Qué es? Cinco minutos. La parte de timidez se hace presente. Entonces, como siempre me he visto en un grupo, y como bajista, pues eres parte de esa base sólida entre bajo y batería. Desde pequeño siempre me vi tocar en un grupo, nunca me he visto yo como solista. Afortunadamente, canto afinadamente, no tengo la mejor voz, puedo cantar, pero no he yo incursionado en la parte de Charlie Perez Chapa solista, ¿no? He hecho algunas canciones, están ahí también presentes. Y me llama la atención en algún momento poder hacerlo. Tú me estás así como que empujando a... Me parece que deberías hacerlo porque la reacción ha sido buena y a mí me parece que la voz tuya es bastante particular y es linda. Gracias. Es linda, o sea, porque hemos dicho que has pasado por la batería, tocas también guitarra, tocas el piano y bajo. Entonces ya es hora de cantar. De cantar. De que nos desgusto a las personas que nos gusta la música rock y salgas a cantar. Ese puede ser un proyecto futuro. Júlala. Me parece muy bien. Bueno, Charlie, se nos está acabando el tiempo. Si ves, voló el tiempo. Voló el tiempo. Se nos fue el tiempo. Mándale un mensaje a la gente que te está viendo. Yo ya me despido. Dejemos a Charlie que se despida de ustedes. Vuelve a recordarles los eventos que tienes y a tus redes sociales para que te visiten y te ayuden a salir con tu voz a cantar. Pues antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros, conmigo en lo personal. Una oportunidad muy importante para mí. Les agradezco a ustedes también por tenerme aquí presente. A quienes estuvieron en línea, muchas gracias. A los que están aquí en Toronto, los invito a que nos acompañen con Rustic este próximo sábado, el noviembre 2. Vamos a estar a partir de las 9 de la noche. La dirección es 5555. Dondas Street West es Dondas y la 427. Y es de 9 de la noche a 3 de la mañana. Posteriormente tendremos otro evento diciembre 13 que es para el Foodbank aquí en Toronto como evento de caridad. De caridad, sí, de ayuda. Y mis redes sociales carloschapa24 en Instagram, carloschapa24 en YouTube, charlyperezchapa en Facebook. Y todo el material está disponible con el material de Rustic en Spotify, en todas las plataformas electrónicas. Ahí nos pueden encontrar. Está Rustic, Solarix y charlyperezchapa. Bueno, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, charly, por tomarte tiempo para venir y estar con nosotros y contarnos un poquito de tu cuento. Que nos dejó muy, muy con el corazón roquero hoy. Gracias a ti, Alex. Y nos vemos el sábado. Si vamos a ver a charly, nos vemos el sábado. Vamos a apoyar a Carla y yo voy a estar allá también con Carla dictando estos clases de arte. Entonces, nos vemos, César. Muchas gracias, buenas noches. ¡Suscríbete! 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 12 en línea TV, la nueva propuesta de Radio Digital.